A pocos días de cumplirse un mes de la masacre de ocho campesinos en zona rural del municipio de Tumaco, Costa Pacífica Nariyense, sobrevivientes revivieron estos hechos dolorosos y reclaman justicia y seguridad para sus vidas. Estábamos dialogando para crear supuestamente la mesa de diálogo que íbamos a crear. Suena un ruido de metralla a mano derecha mía y yo le digo al comandante que por qué no controlaba a su gente, que vea lo que se estaba escuchando al otro lado, que iba a ir a verificar qué era lo que pasaba porque había bullicio. En eso miro que dos personas del ESMAD, de antibotines, me quitan los seguros a las granadas de aturdimiento y nos las lanzan hacia donde estábamos, que nosotros estábamos a un metro del comandante de ellos. El comandante de ellos se retiró hacia atrasito y las granadas caían y todos volábamos a un palo. Las personas que no pudieron correr, que dijeron no, eso es al aire, que comenzaron a disparar de una y las personas decían no, eso es al aire y esas personas fallecieron. Yo caía un palo y de ahí miraba como mis compañeros caían muertos. Aseguran que están recibiendo llamadas intimidatorias. Los primeros que declararon, ellos como que les timbran o seguro, no sé si es que ellos interpretan mal que los llaman, pero es que una llamada que le digan a uno, usted declaró tal y tal cosa, usted está seguro, usted evidencia. Entonces eso para uno es como un acoso, ¿sí ve? Por parte del que lo llame, porque si a usted lo llaman, ya usted declaró y vuelven y lo llaman a decirle que si declaró bien que esto. Entonces para uno es como si lo estuvieran acosando, como que desista de la acusación que hizo, ¿sí ve?